... Restaurante Casa Paco con su tapa gourmet fría, trampantojo de tres chocolates y cafetería cervecería Santa Ana con su tapa gourmet caliente, jamoncito, mar y huerta con brotes tiernos han sido los vencedores de la celebración de la séptima fiesta de la tapa de Osuna. Al ser estos los dos establecimientos que más votos han obtenido de todas aquellas personas que han realizado la ruta por los 18 bares y restaurantes participantes durante la semana que se ha prolongado este evento gastronómico. Es un estímulo para nosotros y luego también al bar le da caché también, le da categoría y luchamos por eso porque la gente se sienta cómodo, vea que hay buenas tapas y en fin. Esto es impensable, yo no me lo creo, porque yo participé por lo mismo para darle un poco más de publicidad al bar, que nos fuesen conociendo, pero bueno, he puesto mucho empeño y mucho trabajo porque a mí me gusta participar pero tampoco me gusta que da mal y eso mismo, yo no estoy sin dormir pensando qué, buscando, buscando y mira, gracias a Dios está aquí la recompensa. El segundo premio en la versión tapa fría ha sido para Taberna Jicales con su cucurucho de ensaladilla templada de pulpo a la gallega y el segundo en tapa caliente para restaurante-hospedería del Monasterio con Torreón 503. El tercer premio en tapa fría ha sido para Cafetería Tetuán con crackers de pollo al curry con pipas de calabaza y el tercero en tapa caliente para mesón rústico con milhojas de presa ibérica con cebolla caramelizada al Pedro Jiménez. El delegado municipal de turismo Rafael Díaz, acompañado por Asunción Bellido, delegada municipal de juventud y Yolanda García, delegada municipal de comercio, han sido los encargados de entregar los premios en un acto que ha tenido lugar en la Casa de la Cultura y en el que han estado presentes todos los bares participantes en esta fiesta, así como todos los patrocinadores de la misma. Estamos muy satisfechos, como ya he dicho en la clausura, bueno, pues tanto por el número de participantes que hemos tenido este año 18 restaurantes, el año en el que más restaurantes hemos tenido, por la variedad y la calidad de las tapas, que todo el que ha tenido la oportunidad pues de visitar y hacer esa ruta ha visto, digamos, como cada año las tapas se elaboran más y son más preparadas y evidentemente eso, digamos, nos llena de satisfacción porque no solo para los alusones, sino para, hay que decir también, que en esta semana viene muchísima gente a Osuna a degustar y a pasear por nuestros bares. La mitad, bueno, en la mayoría de las ocasiones no conocen los bares y eso hace, digamos, esa etapa o esa exquisitez, digamos, hace que después vuelvan en días posteriores, con lo cual estamos muy, muy, muy satisfechos. Si a eso le añadimos el hecho de que también, bueno, en las votaciones hemos duplicado el número de participantes de gente, digamos, que deposita el boleto, quiere decir que, bueno, que el cambio que hemos hecho este año de disminuir el número de bares a visitar, pues ha surtido efecto y, bueno, estamos plenamente orgullosos y contentos y en esta línea seguiremos trabajando. Además de estos tres máximos premios para la versión de tapa gourmet fría y tres máximos premios para la tapa gourmet caliente, el Ayuntamiento de Osuna también ha entregado un reconocimiento a todos los bares y restaurantes participantes y a todos los patrocinadores. También entre el público que ha hecho la ruta y ha votado se han sorteado numerosos premios ofrecidos por los patrocinadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!